Edición especial, primera parte. Querido pasado, gracias por tus enseñanzas. Querido futuro, estoy preparada. Dios mío, gracias por una nueva oportunidad. Edith González. Actriz por vocación, productora por pasión, viajera incansable, mexicana optimista, ciudadana del mundo, esposa enamorada y madre hiperamorosa. Así se autodefinía Edith González, quien el 18 de agosto de 2016 dio a conocer en sus redes sociales un conmovedor mensaje. La estrella internacional anunció que padecía cáncer y desde ese momento se prometió afrontarlo sin miedos, rencores o culpas. De la mano de la ciencia y su fe puesta en la Virgen de Guadalupe, emprendió con valor, optimismo y alegría su batalla más íntima, abrazando con profundo amor lo que ella misma llamó su bestia. La lucha no le era ajena. Su padre le mostró el modelo y herramientas que durante tres años la mantuvieron firme hasta que el 13 de junio de 2019, plenamente consciente, decidió partir y decir adiós. Edith González Fuentes nació el 10 de diciembre de 1964 en el Estado de México. Fue la segunda hija del matrimonio formado por el contador público, Fermín González y Ofelia Fuentes. Éramos esta pujante clase media de los años 60 mi papá profesionista, clase media media, con mami en casa, yo hijo único durante 10 años, entonces Edith sí llegó diciéndolo en buen plan como invasora. Fue una impresión muy agradable ver a una hermanita después de haber sido varón y de haber tenido más de 10 años de ser el consentido, de ser el hijo único y después de compartir el techo con una preciosidad. Una mujer que desde los cuatro años empezó a trabajar. Una amiga de mi mamá la vio jugar con sus muñecas y le dijo, tu hija sirve para artista, para actriz. Un día se pusieron de acuerdo, fueron al programa de siempre en domingo de don Raúl y ahí había unos buscadores de un niño con ojos azules, con las características de Edith, entonces la tomaron del público y mi mamá dijo, sí, está bien, que vaya. Ahí ingresó a este mundo, el maravilloso mundo del espectáculo. Con solo cinco años y un rostro angelical, Edith fue descubierta por el productor y director Antulio Jiménez Pons. Debutó en el telebiteatro Cosa Juzgada en 1970. Tras la experiencia, participó en otras novelas como Lucía Sombra, El amor tiene cara de mujer, Los miserables y Los imperdonables. Tenía la capacidad de estar en el presente, pero planeando el evento de fin de año, organizando tal cosa, pero consciente de, o sea, estudiando algo, siempre estudiando algo, leyendo algo, informándose. Su gran proyección artística fue a los 14 años cuando realizó la telenovela que marcó un parteaguas internacional. Los ricos también lloran. Habíamos acostumbrados a verla en primer plano, pero no con fama. Y de repente ver tumultos queriendo autógrafos o que alguien con una tijera le trataba de cortar tantito cabello para tener un recuerdo de ella, fue un periodo de adaptación complicado. Durante décadas, Edith guardó silencio sobre el maltrato que vivió en Los ricos también lloran por parte del director Rafael Banquel. Fue un poquito duro con Edith como niña y que a los 14 años es impactante. Mi papá era un hombre muy disciplinado en el momento que se decía acción y en el momento que se empezaba un ensayo ni siquiera permitido llegar un minuto tarde no llegar con papel aprendido. Rafael Banquel nunca supo el impacto que sus acciones provocaron sobre la autoestima y el amor propio de Edith quien siempre se distinguió por ser rebelde. Y era izquierdosa me acuerdo perfecto que en alguna ocasión me... pues yo me paseaba en teleguisa entro a su camerino y me llamó poderosamente la atención que había pegado cualquier cantidad de propaganda de estas de papel chafa de Cuauhtémoc Cárdenas ella era izquierdosa le iba a eso y a mí se me hizo muy fácil tomar una foto escribir una nota y poner un comentario al respecto tú no sabes la regañiza que me puso al día siguiente porque a su vez a ella le puso una regañiza el señor Emilio Azcárraga el señor Emilio Azcárraga Milmo este... era priista tuvieron que entrar a limpiar su camerino pues estaban muy pegadas las... estas estampillas en fin pero me quedaba claro a mí que era una mujer que tenía una postura política que tenía una postura ideológica un monólogo en el famoso programa Hoy Mismo la hizo lograr con solo 17 años su primer protagónico de telenovela que marcó un fenómeno de audiencia en China Bianca Vidal a los 17 años Edith González se había convertido en la número uno que habían hecho telenovelas en... Bianca Vidal se veía en China ver que Edith estaba triunfando en China fue fantástico viajan a China invitadas por el ministro chino en aquel entonces y les hacen una cena que les dieron cucarachas sesos de mono decapitado ahí en ese momento le volaban la tapa de los sesos y tienen que comer casi se vomitan se salieron y casi se van al bote porque era un... una... una ofensa a las autoridades chinas ellos estaban ofreciéndoles un banquete con lo mejor que podía ofrecer ese país pero lograr el protagónico de esta telenovela significó la frustración de sus compañeras me hablaba Valentín para una novela nueva y yo le decía oiga cuando me va a dar un protagónico todavía no es tiempo todavía no es tiempo y al año siguiente otra vez y Bianca Vidal con Edith González la protagónica y yo decía chin Edith empezó los ricos también lloran pero en la segunda parte si Edith empezó después que yo por qué no me da a mí aunque su fama y Estrellato nunca la hicieron incumplir sus obligaciones escolares Edith González no concluyó la preparatoria y Edith hizo muchas fotonovelas en una de ellas no se no se quitó el uniforme escolar que la ven las monjas y las directivas de Simón Bolívar la expulsaron sin miramientos sin miramientos ni siquiera le dejaron presentar el examen final para terminar la preparatoria y entonces su familia tomó la decisión que hizo de la actuación su profesión de vida si Edith ya desde los 5 años tiene elegida su carrera y lo hace con un gran entusiasmo pues que estudie equitación natación canto baile comenzó a tomar clases sueltas Edith se comprometió a ser eficiente en los estudios con Bianca Vidal Edith conoció la gloria artística internacional pero también vivió su mayor dolor familiar su padre enfermó de un agresivo inmortal cáncer de estómago le dio miosarcoma fibroso ouch es uno de los cánceres más agresivos que existen y se le dieron tres meses de vida le fuimos a decir a mi papá pues padeces cáncer dice háblale al doctor porque quiero saber cuándo empieza mi tratamiento jamás nos 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 dijo que 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 tenía afecciones de dolor y no veíamos que se quejara y eso fue una gran lección y que algún primo lo llegó a ver en el metro dice que pescado del tubo que estaba a punto de desfenecer pero la casa llegaba entero una una fortaleza para enfrentar su enfermedad en el preámbulo de su muerte Edith combinaba las funciones teatrales con los últimos capítulos de Bianca Vidal pidió permiso al productor Valentín Pimstein para ausentarse y acompañar a su padre en sus últimos momentos pero no se lo concedió la noche fue a verlo ya mi papá sí ya estaba casi inconsciente ya el cáncer había invadido casi todo su cuerpo su padre falleció el 13 de septiembre de 1982 dejando en Edith una profunda huella de valor y entereza ante la muerte que décadas después la haría afrontar la misma enfermedad con una peculiar frase disciplinada y comprometida en su preparación artística Edith construyó una carrera que sobrepasó a Erika Buenfil Victoria Rufo y Laura Flores actrices de su propia generación escuché que que había golpes en la recámara de Edith y dice es que voy a hacer el papel de una epiléptica y se estaba azotando en el piso cuando llegó a hacer la interpretación de una ciega fue ahí a Poyoacán al hospital de la luz y a convivir cuando Salón México visitó los grandes salones Los Ángeles en California para ver y aprender a moverse muy profesional y aparte de los ensayos con los directores ella ensayaba en casa la podías ver como mala la podías ver como buena o la podías ver como niña era una mujer camaleónica que te lo podía hacer de todo le gustaba mucho estudiar le gustaba mucho superarse y entonces llegó a sus manos una historia clásica que se convirtió en un fenómeno que traspasó fronteras corazón salvaje nosotros sí había hecho el casting para hacer el papel de Ana Colchero de Aimee y le habían pedido hacer el de Mónica y al final Ana Colchero es quien se queda con el papel y bueno pues ella acepta ser Mónica fue una época muy exitosa para ella pero también muy polémica porque la enfrentó la prensa y la opinión pública a Ana Colchero de pronto el personaje de Ana Colchero era tan fuerte que el de Edith por momentos se veía opacado porque era muy sutil porque siendo una mujer siempre muy delgadita y muy estética para ella era insufrible los corseros Mónica catapultó su fama hasta Italia donde comenzó una peculiar amistad con una fan que no solo se convirtió en la impulsora de su primer club oficial de admiradores en aquel país también en su leal confidente Edith me ha dado la autorización por fundar este club de fans Edith González Fan Club Oficial Italia somos más de 7000 personas yo la llamaba y Edith me decía de llamarla muy temprano así que muchas veces yo la despertaba Dari forjó una estrecha amistad con Edith y fue testigo de su gran popularidad en Rumania país donde se reunieron por primera vez la televisora la había invitada porque Salomé había tenido un éxito increíble la llegada de Edith ha paralizado el aeropuerto y en ese mismo momento cuando llegó Edith la televisora se transmitía también una reunión muy importante del gobierno de Rumania y Edith tuvo más audiencia de esta reunión tan fundamental por el país Edith estuvo en un centro comercial encontrando los fans estaban más de dos mil personas quería tocarla quería abrazarla era una estrella consagradísima en Rusia en Italia en España detenía el tráfico por las novelas que había hecho tuve alguna diferencia con ella pero era como parte del momento que estaba viviendo la recuerdo siempre muy profesional en escena muy renuente con la prensa pero siempre amable se había enojado conmigo porque yo le había hecho una entrevista me hablaba mucho en contra del gobierno entonces cuando ella ve la entrevista publicada o sea ya al aire pues le quitaron la parte donde le tiraba al gobierno ella me busca y me reclama ¿por qué le quitaste eso? ella me deja de hablar la vuelvo a encontrar y le agarré yo la mano y le dije Edith me da mucho gusto verte bien y ella cuando me recibe la mano también muchas gracias Maguicha es un gusto verte y con con esa nada más supimos las dos que era ya dejamos atrás ese pequeño pleito muy cautelosa muy muy medida en lo que iba a ser era una mujer muy brillante figura internacional de los melodramas Edith González afrontó el mayor de sus retos artísticos y personales en un salón de baile en México se enamoró quedó embarazada provocando su inesperado despido de Televisa edición especial primera parte el amor propio ha librado en mí varias batallas Edith González en 1990 909